Este 2021 vuelve la esperanza, la solidaridad, la fe y el compartir, vuelven las historias más dramáticas que nos inspiran a resolver un espacio que tú ya conoces. Se supone que si yo estudiaría la carrera de medicina es porque tengo la vocación de ayudar a las personas. El original estilo de Lisbeth Guzmán está de regreso a la tele para que las noches de los sábados sigan conectando familias. Este año seguiremos caminando en busca de gente para cambiarles la vida. Esta nueva temporada podrás ser parte del programa ayudando a mejorar la calidad de vida de otras familias que lo necesitan. Además, no dejaremos de llenarte de grandes premios con nuestro tablero regalón. Y grandes novedades para disfrutar de la sexta noche a lo grande. Este 2021, la rubia, la espontánea está de vuelta. Lisbeth Guzmán en la sexta noche. Por Auténtica Televisión, conectando familias.